Aquí estamos en este momento en Coreto da Grasa. ¿Qué es un coreto? Se preguntan muchas personas que no hablan portugués. Es una plaza, es una plaza donde se realizan festividades, es una plaza donde se realizan eventos culturales. Y en este momento, a propósito de eventos culturales, tenemos a una invitada muy especial. Ella es una cantautora católica colombiana. Ya no vive en Colombia, pero es colombiana. Carolina Ramírez, Caro, bienvenida a La Señal de Televit. ¿Cómo estás? Hola, pues súper, súper feliz y emocionada de saludarles desde aquí a todo Medellín, Colombia. Y estoy súper emocionada de estar participando en la JMJ. Caro, ¿cuántas jornadas mundiales de la juventud has tenido la oportunidad de vivir? Esta es la segunda. Bueno, la segunda. Ahora cuéntanos un poco, ya hemos hablado con peregrinos y nos dicen cómo se han preparado, nos cuentan un poco las experiencias de lo que se han encontrado en las calles, la organización y demás. Pero cómo lo vive una cantante, cómo lo vive un artista que viene acá a vivir la jornada, pero también a servir, a permitir que la palabra de Dios llegue a las personas a través de la música, en tu caso. Bueno, pues yo creo que Dios nos empieza a hablar por medio de muchas cosas, con las personas que nos encontramos, con los servidores, con cada una de las actividades, el Señor nos empieza a hablar profundamente al corazón. A mí personalmente me comenzó a hablar desde el lema, levántate, ¿cómo es? María se levantó y partió sin demora. Y personalmente así me sentí yo, ¿cierto? Y ahora, pues ahora sirviendo en la música, es una experiencia increíble, porque ponemos al servicio de Dios nuestros dones, nuestros talentos, y qué alegría, más allá de servirle a Él, porque es una alegría increíble poder estar aquí, sirviéndole a través de la JMJ, es una experiencia indescriptible, me siento la mujer más bendecida del mundo y me siento muy feliz de estar aquí. Ella es una de las cantantes que hace parte de la Jornada Mundial de la Juventud, que sirve de esa forma, de una forma artística, a través de la música. Pero hay otras personas muy importantes, demasiado importantes en la Jornada Mundial de la Juventud, y son aquellas que encontramos en las calles de Lisboa por estos días con una camiseta amarilla. Solo ellos tienen la camiseta amarilla y dice voluntarios. Ellos son algunos de los voluntarios. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? De maravilla, bendecido. ¿Cómo es tu nombre? Francisco. Y estamos también con... Tania, de Nicaragua. Tania, de Nicaragua. Y con... Gabriel, de Perú. Bueno, aquí tenemos a tres voluntarios. Le voy a hacer una pregunta a cada uno. Voy a empezar contigo y lo que te voy a preguntar es, ¿cuánto tiempo llevas preparándote para servir y para recibir a todos los peregrinos, como ustedes lo están haciendo? Que déjenme decirles, nos están haciendo sentir como en casa. Mira, pues me siento, me he preparado desde que me llegó el correo, que me aceptaron como voluntario. Entonces, me he preparado espiritualmente y también físicamente para poder dar este servicio, que no es solo a los peregrinos, sino que es a Dios. Entonces, me he preparado de hace dos, tres meses, podría decir, y pues la preparación más intensiva que fueron los módulos y acá la presencial que recibimos. Qué bueno, gracias a Dios. Tania, usted desde Nicaragua, ¿hace cuánto llegó a Lisboa? Llegué el 20 de julio. Yo comencé un poquito antes el trabajo de voluntario. La preparación, básicamente, además de todos los elementos que cada país dirige en la jornada, es la oración. Estar cerca de Dios para el servicio es de las cosas más importantes. Y pues yo me he estado preparando desde la primera jornada que participé, que ya son cinco con esta, y desde la primera siempre con ilusión de volver a la próxima. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, y finalmente yo quisiera preguntarte, ¿qué motiva a una persona? ¿Qué te motiva a ti a ser voluntario de una jornada mundial de la juventud? Y te lo voy a preguntar por la siguiente razón, porque nosotros como peregrinos nos agotamos cuando vivimos la jornada como peregrinos, pero ustedes no paran. O sea, ustedes todo el tiempo están trabajando. ¿Cuál es la motivación que hay en un corazón, que hay una mente como la tuya para decir, yo me quedo todos esos días en Lisboa sirviéndole a todos los peregrinos? Verás que si te dijera que fuera porque yo quisiera seguir haciendo esto, sería una mentira. Yo estoy igual que tú, igual que fácil ellos también, cansado. Pero que es, bueno, no soy yo, es una fuerza superior a mí que es Dios. No, que yo lo único que he hecho es, desde la jornada pasada, que también me consiguió el Señor ser voluntario, decir, ok, entonces yo este año voy a volver a ser voluntario. Te ofrezco mi vida, Señor, para volver a ser voluntario. Y ya es el quien pone las cosas, quien ha puesto el dinero, quien ha puesto la voluntad, quien ha puesto en el corazón también la llama viva de seguir sirviendo porque, te repito, si fuera por mí, tal vez no podría hacer esto ni nada, ni siquiera hubiese venido. Es el Señor quien, a través de mí, decide hacer todo esto. Chicos, felicitaciones y muchas gracias por ese servicio. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.